Hace pocos días y aprovechando la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, se instaló en Bolivia el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en el que se trataron temas relacionados con tierra, techo y trabajo. Se trató de la segunda edición de este cónclave, en el cual se debatieron alternativas populares para enfrentar la globalización excluyente, con una perspectiva de construir una alternativa humana en base a la justicia social. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Luisa Maldonado, líder comunitaria, Presidenta de la Asociación de Cooperativas Múltiples de Quito Solidaridad, Concejala de Quito. Concejala, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Este encuentro se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, entiendo, aprovechando la visita del Papa Francisco. ¿Cómo les fue? Pues extraordinario. Él llegaba al Ecuador y yo iba a los preparativos en Bolivia para recibirle. O sea, usted no le vio aquí al Papa. Le vi llegar. Él llegaba y yo salía, casi casi a la misma hora. La motivación que tuve de viajar a Bolivia era esta posibilidad fabulosa de poder construir, junto con los movimientos sociales del mundo, una agenda que iba a ser entregada al Papa y el presidente Evo Morales. Entonces, eso era extraordinario porque rebasa el hecho de escuchar solamente el mensaje religioso, sino que nos ponía una posibilidad de construir colectivamente, levantar una propuesta al Papa de lo que estaba sucediendo en el mundo, de las necesidades, sobre todo de los más pobres. Ahora, justamente dentro de la agenda pudimos, digamos, tener acceso un poquito a los términos que se debatieron. Uno puede, de alguna manera, relacionar aquello que ustedes debatieron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con lo que se está debatiendo acá en el Ecuador. El concepto de la redistribución de la riqueza y el modelo de país que queremos, en este caso, los ecuatorianos. En el caso ecuatoriano, ¿con qué discurso, con qué posición llegó usted a este encuentro en Bolivia? Efectivamente. Primero, el discurso es similar en América Latina. Hay un reconocimiento por parte del Papa de todo lo que ha avanzado América Latina y especialmente el Ecuador. El discurso, sin querer dar ningún aprovechamiento político, es similar a la propuesta que nosotros venimos llevando adelante, la redistribución de la riqueza. Tuvimos la oportunidad de escucharle al Papa en una posición política, porque no estuvimos en el acto religioso, en el acto de la misa, en el mensaje que él puede dar, sino ya en el encuentro mismo con los movimientos y los líderes sociales, donde él sentenciaba justamente a este modelo capitalista. Las palabras de él fueron, no se aguanta más este modelo. Llegó a decir que el capitalismo y el dinero es lo peor que lo que podía suceder a la humanidad, el exceso de aquello. Y nos invitaba y nos dejaba como tareas justamente a los movimientos sociales. Tres cosas fundamentalmente. La una, trabajar justamente por los más pobres, esta opción que nosotros tenemos a través de la redistribución de la riqueza, de velar por los derechos y las necesidades de ellos. La segunda, velar por el cuidado de la Pachamama, de la tierra, el tema ambiental, ecológico. Y el tercero es la generación de vivienda para quien no tiene techo. Nuestra posición como Ecuador fueron dos. La primera, un pedido a los movimientos sociales del respaldo al proceso democrático que vive en nuestra patria, alertando de que aquí están habiendo movilizaciones con objetivos oscuros de desestabilización. En función de eso también salió una mención que pronto llegará a nuestro país, respaldando este proceso. Y lo segundo, efectivamente hablando sobre la coherencia de nuestro gobierno respecto de haber planteado, por ejemplo, la ley de herencias de plusvalía, que va encaminado buscando la redistribución de la riqueza. Entonces, esos fueron nuestros planteamientos. También dando a conocer los avances que tenemos en función de la justicia social, como es la construcción de toda la obra en el ejercicio de los derechos más elementales que nosotros como ecuatorianos ahora tenemos la suerte de vivir. salud, educación, vivienda, etcétera. Concejala, y volviendo a esto que usted mencionaba hace poquito, este reconocimiento que se hiciera sobre los avances en cuanto a equidad, de alguna manera, en América Latina, sin embargo, primó mucho el tema de la exclusión. Lo escuchamos, por ejemplo, en los discursos del Papa aquí en el país, fue parte de sus discursos en esta gira por Latinoamérica, y ahí el llamado a incluir a los excluidos. Sin duda. Él hace un llamado al diálogo, pero pone énfasis en algo que es fundamental. Dice, nos tenemos que incluir los unos a los otros, los ricos y los pobres, pero en un marco de solidaridad con la opción definitiva y prioritaria hacia los pobres. Eso significa que ninguno de nosotros, los que más tienen, los que menos tienen, los que tenemos algo, etcétera, podemos dormir en paz, hasta que el último ciudadano no tenga justamente una posibilidad de vivir con dignidad. Él pone ese énfasis permanentemente y ha sido un llamado en los tres países donde él ha estado. Ahora, yo creo que esos mensajes del Papa nosotros tenemos que seguirlos analizando, reflexionando y siendo coherentes con lo que estamos haciendo. Para mí, personalmente, es una felicidad poder haber representado al país y sobre todo llevar las cosas que estamos haciendo en la realidad, en lo concreto, no solamente en el discurso, en función justamente del mensaje del pontífice. Y ahora bien, desarrollado ya este encuentro, escuchadas las diversas posturas que fueron allí expresadas, elevado ya este documento final al Papa Francisco, más allá de eso, ¿qué? Porque si bien es necesario continuar el análisis, seguir en este debate, en esta discusión, lo que ameritan los pueblos en este caso es ya que todos estos planteamientos se materialicen y se vean de manera concreta. Efectivamente, y allí los movimientos sociales y populares tenemos una tarea enorme y los gobiernos como tal también. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es fortalecer a la organización popular. ¿Por qué? Primero porque es ese legítimo contradictor del Estado, pero que le ayuda al Estado, le ayuda al gobernante, cuando le va indicando la pauta por dónde ir, cuando le va diciendo la demanda y la necesidad real que está viviendo el pueblo. Y que no es una organización político-partidista. De ninguna manera. Netamente ciudadana. Es un movimiento social que reivindica un derecho, que reivindica una necesidad. ¿Y está desarrollado ese movimiento aquí en el Ecuador? ¿Esa concepción organizativa? A eso iba. Recordemos nosotros que nuestra constituyente recogió justamente la lucha social de 30 años y esta la convirtió, confluyó en la Constitución ecuatoriana. Es decir, los movimientos sociales del país ya participamos en la construcción de lo que creemos que sea la patria. Es decir, ya trabajamos en el qué. Ahora viene el cómo. La participación ahí del movimiento social, primero que tiene que ser revisada las agendas de los movimientos sociales. Yo a veces me quedo sorprendida como gente que dice representar al movimiento social habla de cosas que ya están superadas en el país. Que ya contemplan las leyes, que contemplan los programas, que contempla la Constitución. Entonces, el movimiento social tiene que reagendar. Reinventarse. Reinventarse, recrear. ¿Y para ello qué se necesita? Hay que trabajar con el gobierno el cómo. Porque el qué ya está. Es el cómo. Ok, entonces, por ejemplo, generación de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No todos podemos ser empleados públicos. No todos podemos acceder a la empresa privada. Pero sí podemos fortalecer la economía popular y solidaria. Entonces, vamos, hagamos un análisis de cómo están esos procedimientos. El fomento del emprendimiento. El fomento del emprendimiento. Que los créditos están llegando o no están llegando. La asociatividad, la asistencia técnica, la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, la agenda del movimiento social y popular tiene que ser en la propuesta de cómo llevar adelante lo que entre todos dijimos que queremos que sea el Ecuador. Y todos dijimos que queremos que sea una patria solidaria, equitativa y justa. Que llegue la justicia social. Entonces, cuando salen en las marchas a decir algunas cosas del pasado, no tiene ya vigencia, definitivamente. Entonces, el Papa nos encargaba, y eso fue hermoso, que no desaparezcamos, que más bien nos fortalezcamos. Y eso es coherente con lo que el gobierno está haciendo ahora cuando llama al diálogo. Dice, ok, me abro al diálogo, vengan organizaciones sociales, movimientos, populares, sindicatos, etcétera. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para avanzar? Porque también estamos en un ciclo importante. Tenemos ocho años de la Revolución Ciudadana. Y está muy bien que nos demos este momento para escuchar. Si es que lo que hemos hecho hasta aquí es suficiente, que falta, hay que mejorar. Sin duda, nosotros teníamos la certeza de que lo que estamos haciendo está bien, pero posiblemente nos falta, ¿no es cierto? Y sin duda nos falta. Pero es bueno escuchar a la gente para seguir fortaleciendo este proceso que nos ha devuelto la dignidad y un montón de cosas más. Concejala, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. La concejala de Quito, Luisa Maldonado, dándonos cuenta de este segundo encuentro mundial de movimientos populares efectuado días atrás en Bolivia, en el marco también de lo que fue la gira por Latinoamérica del Papa Francisco.